Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien Y la vi que iba a ser una hermosa lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí ¿Y qué más tarde gris te diría que decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí? Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor Si yo pedía, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver, insisto, siempre te voy a querer Insisto, aunque el tiempo liga no Insisto, nunca morirás de amor Música Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver Insisto, siempre te voy a querer Insisto, una hermosa luz y fe Insisto, un demonio yo mujer Insisto, aunque el tiempo diga yo Insisto, nunca morirás de amor Oh, 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 oh Nunca me perdonaré No haber hecho más, no sé El tiempo todo destruye todo No lo sé